¡Holís! En esta primera parte del vídeo vais a ver cómo dibujo a Ashley con la skin de Freljord en tradicional y bueno, escogí una pose de referencia, no quería hacerla al igual que la otra de Champions League, no quería hacerla simplemente con pose de batalla, prefería hacerla algo más tranquila y no sé, la verdad no hay mucho que comentar. El traje me fijé tanto en el Splash Art como en el modelo 3D in-game, pero el de League of Legends, no el de Will Rift. El de League of Legends es el antiguo, pero es el traje el primero que me gustó, por eso quise hacerle honor y no fue nada difícil la cosa, es también que hacía mucho que no dibujaba a Ashley y no me acordaba de su traje, entonces tuve que ver varias veces las dos imágenes y bueno, espero que me haya salido bien, no sé si es 100% fiel porque hay cosas que en el de 3D no está en el Splash Art y confunde un poquito la verdad. Pero bueno, hice lo mejor que pude, espero que os guste aún así el resultado. Tardé bastante más en hacer el fondo que en pintar al personaje en sí, no sé si fueron en total 5 horas este dibujo porque me demoré una hora dibujándola y haciendo lineart y ya pues el resto pintándola. Pero sí, el fondo me costó bastante, no me gusta nada hacer fondos con estos lápices, es bastante complicado el tema de la dureza, el difuminar y todo eso, pero respecto al coloreado del personaje me encantó, no se va a apreciar apenas lo que es en el vídeo porque la cámara no lo capta al 100%, además de la inclinación que no es totalmente, como se diría, no sé si horizontal, no es totalmente buena la inclinación, ni perfecta y la luz tampoco, pero viéndolo en persona me encantó mucho el sombreado, el coloreado le di bastante, le puse bastante empeño por decir así y quería hacerlo colores cálidos porque ella en el Splash Art está así con colores cálidos aunque el fondo sea frío y no sé, poco más. El traje blanco sí que le puse lo que es la sombra más fría, azulada, no quería ponerla gris y luego lo dorado pues como siempre hago exactamente lo mismo en todos los dibujos que llevan algo de dorado o color oro, que es pues hacerle esas determinadas sombras, iluminación y luego con el bolígrafo que tiene brillo, como así un brillito plateado, hace que brillen esas partes doradas y queda súper bien, lo que pasa es que no se va a apreciar ni en la cámara, ni en el vídeo, ni en el dibujo escaneado, ni en el dibujo editado que vais a ver al final, que va a ser, ese dibujo va a ser la print, es decir, el original siempre va a ser muchísimo mejor que el editado barra print, por el tema de los detalles del tradicional no se van a apreciar tanto escaneándolo y digitalizándolo. Pero bueno, y nada, el cabello también me gustó muchísimo, el sombreado le hice un rubio platino muy bonito y no sé, el coloreado en sí, el personaje me gustó bastante en general, lo único es que el fondo era un coñazo y tampoco se hace rocas, ahí estuve practicando las rocas y me gustaron como quedaron, la verdad, no para qué voy a mentir, pero sí que es como que quería terminar, deseaba terminar, a pesar de que el resultado final pues me encantó. Y nada más que comentar sobre este dibujo, ha sido bastante fácil en general, divertido, entretenido y que espero que os encante al igual que a mí. Y nada, os dejo con el resto del vídeo. Y nada, os dejo con el resto del vídeo. Y nada, os dejo con el resto del vídeo. Y nada, os dejo con el resto del vídeo. ¡Holís! En este vídeo me voy a maquillar o intentar parecerme a Ashe de Freljord, que los que me conocen saben que es mi segunda favorita, por decir así, porque la que más me gusta de todas es la base, la skin base, porque para mí es perfecta, pero la de Ashe de Freljord al tener todo el traje blanco me flipa muchísimo, porque me encanta el color blanco. Si tuviera el cabello blanco junto con el traje blanco sería mucho mejor, pero claro, para ponerle contraste, pues la han diseñado con rubia y con el traje blanco con detalle atorados. Aún así, en la historia, Ashe de pequeña ha sido siempre rubia. Se cambió ese cabello a blanco por el arco, así que en realidad ya es rubia. Por lo tanto, vamos a hacer lo que sería la primera Ashe, más o menos. Iba a ponerme el corsé blanco para que quedara súper épico con lo nuevo que me compré. Y ahora lo enseñaré mejor, porque es que hace frío y estoy destapada. Pero el corsé pues está hecho una mierda, o sea, literal para tirar y comprarme otro. Eso es lo que voy a tener que hacer en un futuro no muy lejano, así que bueno, más o menos. El outfit es una prenda que me compré, que sale en el vídeo de Haul, el último que está subido en el canal. Y bueno, ya sabéis que voy a dejar por aquí las imágenes de referencia que usaré para este vídeo, para ver, pero vamos, prácticamente es un maquillaje de piel. Lo único que sé es trabajar la piel, un poquito de sombras marrones, un labial así suave, que ya tengo el perfecto que lo usé para darle unos toquecitos en el make-up de Ashe de Championship. Así que ya lo tengo todo pensado. Voy a hacer los dos estilos de peinados, porque hay dos diferentes skins, una con rework, otra sin rework, una más tapada, otra menos tapada... Todavía no se sabe, por decir así, cuál es la 100% real, pero yo intuyo que va a ser la de Will Riff, porque es la más nueva, pero yo conocí a Ashe y se convirtió en mis skins favoritas, que me costó mucho conseguir, por cierto, que tenía... No sé si lo sigo teniendo en historias de Instagram, tengo un destacado de buscando la skin de Ashe Freljord, porque me costaba muchísimo encontrarla, ya que no se puede comprar en tienda, y cuando me aparecía en mi tienda no me quería gastar el dinero o no podía en ese momento. Entonces la dejé pasar, dejé pasar muchas oportunidades de comprarme esa skin, y al final pues me salió en un cofre, y la obtuve por fin. Entonces la primera que me impresionó y que me gustó fue la de Ashe Freljord de Les Plaza de LOL, League of Legends. Entonces voy a hacer con ese peinado primero, con el cabello liso, y después ya cuando me haga la sesión de fotos, pues haré el otro, el peinado que tiene en Will Riff, voy a intentar imitarlo con mi pelo. Así que bueno, sin más rollo voy a empezar ya. Ahorita veré, porque creo que tengo que hacerme la raya en medio, creo, seguramente me tengo que hacer la raya en medio. Pues como siempre empezamos con la base. No quiero poner mucho porque me paso, es que esta base cubre demasiado. Bueno, cubre demasiado, con poquito producto ya lo tienes. Llevo puesto antes protector solar, como siempre, para hidratarme. No me tengo que esconder el piercing. Ahora voy con el corrector. Voy a dejar que se asiente un poquito. Esto lo voy a difuminar. Y ahorita con la esponja. Tengo que lavar ya todas las brochas, tengo que lavarla. En cuanto termine de hacer todos los make-up, me toca lavar las brochas. Todavía me he quedado. Vale, pues ahora el polvo matificante. Me veo muy blanca y es porque tengo toda la luz de la ventana dándome la luz de aquí. No sé si eso influye. Y luego la luz de aquí arriba. Voy a ver si puedo cerrar un poco. Literalmente se me ha quedado la cortina intentando cerrarlo. Ahora creo que la luz está más uniforme, aunque se vea amarilla por la del techo. Pero bueno, ya sabéis que no tengo mejor iluminación. Vamos a matificar. Matificar. Un poquito. Vale. Más o menos. Voy a ir a las cejas antes de hacer el contorno. Que las cejas las tiene oscuritas, más oscuritas que su cabello. Así que voy a hacerlo con el que uso normalmente, que es el más clarito. Este de aquí. Tengo que depilar. Y hoy me las tengo que depilar, sí o sí. En el Splasar del LOL la tiene como un toque más rubita. En plan un toque de dorado. Pero la voy a dejar así. Porque me estoy fijando más en el make-up de Will Riff que en el de Splasar del LOL. Porque es más sencillo, tiene más calidad de imagen y se ve mejor. No he podido encontrar imágenes de buena calidad con el Splasar del LOL. Al ser tan antiguo y bueno, el personaje en 3D es feísimo. O sea, está muy mal hecho. Entonces, es difícil manejar con esa calidad. Vamos a usar contorno. Una mezcla de los dos. Contorno, ¿dónde me voy a hacer? Pues donde siempre. Y en la naricita. Voy a poner un poco de rojito creo en este make-up. Porque veo que tiene un rojito aquí en la nariz. Y en la parte de las mejillas también. Así que esta vez voy a usar colorete. Espectacular. Me encanta. Las brochas de AliExpress son las mejores. Tengo que comprarme brochas nuevas. Que estas me las compré porque hoy son bonitas. Té sirena, pero todas están despegadas. Tengo que pegarlas. Y comprarme unas nuevas. Pero algún día. Y tan. Me la voy a redondear. ¿Verdad? Con el residuo. Y pasaré al colorete. Antes de los ojos. Difúmino. Se ve natural. Lo que pasa es que en la cámara siempre se ve más fuerte lo que es en realidad. Pero bueno. Este que me lo compré y al final no me gustó porque es un tono peach. Pues ese. No me gustan los tonos peach. Me gustan más los rosas rojos. Pero bueno. Entonces. Luego le pongo iluminados. No. No, no. Ahora mismo. ¿Dónde está? Igual me costó un euro. Así que. Ahora. Bueno. No tengo que pasarlo muchas veces. Ya se me había olvidado. Ok. Ahora. Hemos dicho. Los ojos. Ya lo último. Lo dejaré. El iluminador. A ver. Los ojos. Brocha. Prácticamente. Pues voy a hacerlo como la otra vez. Si es que no tiene make up. Lo único que tiene son sombras. Sombras oscuritas. A ver. Que me prepare. Con el más clarito. Voy a hacer la base. En plan. Pintarme todo. Y. La partita de aquí. Que no me acuerdo como se llama. Voy a tardar más tiempo en hacerme fotos que en grabar este vídeo. Doblado. Antes de seguir voy a difuminarlo. Ok. Y ahora voy con el oscurito. Con la misma brocha. Voy a marcarme un poquito el párpado. Que no tengo. Lo he intentado hacer con una brocha más fina. Que se pueda apreciar el movimiento que estoy intentando hacer. En la parte de arriba. Para ponerlo arriba. A ver. Solo te da todo el clarito. Pero bueno. En realidad lo que más digreta es el color. Ya lo tiene con tonos. Violetas. Morados. Pero bueno. No tengo. No tengo marrones. No tengo paleta de marrones. Porque es de lo que menos suelo usar son los marrones. Aquí se me ha ido la sombra. A tomar por culo. Pero vamos. Creo que la idea queda clara. Creo. No lo sé. Voy a bajar un poquito el oscuro por aquí. El oscuro hace que no se note el clarito. Más o menos. No sé si la idea se ha captado. Y ahora con. El lápiz de marrón oscuro. Voy a hacerme una especie de eyeliner. No del todo. Pero es algo así. No se lo meto el marrón. Me lo llevo hasta la esquinita nada más Para hacer una degradación de más oscuro a más clarito Este el ojo es chueco y el ojo bueno Igual no se ve tan mal Me gusta así que ahora falta el iluminador y las pestañas Voy al iluminador primero, mejor Me lo quiero poner con los dedos pero no voy a poder A menos en la zona del ojo En la puntita de la nariz, por lo más para arriba O sea no está en la puntita, sino está un poquito más arriba Ahí Luego No sé Bueno, laberí mal Me veo en cámara la nariz súper oscura El laberí mal y alargándolo por ahí Vale, pues ya me faltan las pestañas y ya puedo peinarme El que yo vi perfecto Este es, son tonos como rosados, morados, lila Es una mezcla Entonces Este y quizás le pongo algo para que lo ponga clarito Y es un tono bastante oscuro Vale, sí, es bastante oscuro Entonces Voy a coger un marroncito Esto lo voy a hacer Demasiado oscuro Sí, mejor Pero sigue viéndose oscura De cojones Voy a hacer una cosa Voy a quitar mi cantidad Tiene el labio de arriba, lo tiene más oscurito Ahora lo veo mucho mejor Solo con esto Ya lo veo mucho mejor, más parecido Entonces Voy a ponerle rosa en los dos Por aquí en los bordes Intento dejármelo oscurito Solamente ponerlo rosa en el Tengo que hacer el cacao Que me compré en el chino Que está roto A ver si puedo Así lo aclaro un poquito más Creo Y ahora iluminador En los labios Voy a ponerme el rosita Bueno, pues así Sería el make-up Y ahora toca la parte de peinarse Yo creo que es la raya en medio Y simplemente liso A ver Lo que pasa es que con mi flequillo Voy a plancharme un poco el flequillo Pero vamos, es que más o menos lo hace Pero para no tenerlo Es que encima ya lo tiene así onduladito ¿No? Hacia adentro Bueno, voy a echarme la sesión de fotos Y no nos vamos todavía Porque ya sabéis Cuando me hagan la sesión de fotos Volveré y enseñaré Cómo me hago el otro peinado Bueno, ya estoy aquí de regreso Voy a peinarme Vale, por lo que veo Tiene una trenza Y tiene todo el cabello Hacia este lado Voy a coger todo mi flequillo Y voy a ponérmelo así Más o menos No tengo más flequillo ya O sea que Más o menos aquí Y ella lo tiene así como Es que lo tiene más largo Lógicamente más largo que yo Entonces no lo voy a poder hacer Muy parecido Porque tiene ya un flequillo Hasta aquí de largo Y yo no lo tengo Entonces Esto es lo que me tiene que servir A ver Que no sea tan largo Que me lo tengo que recortar Más o menos Cojo esta parte Esto me lo dejo Como flequillo Debería dar más cantidad No tan poca cantidad Pero bueno Que veremos Al comienzo En plan empezar con este Pero si empiezo con este Luego voy para allá Vale Algo así Ok Ahora la quiero hacer Muy ajustada Ahora la abriré Que ella se ve Mucha más cantidad de pelo Más volumen Y yo lo tengo fino Y muy planchado Entonces Eso ha sido Putada Pero bueno Ahora me voy a abrir la trenza Pero más o menos Ya digo Vamos a imitar Intentar imitar Pero exactamente igual No lo puedo tener Por mi corte Y mi estilo de pelo Imagínate Ahora me la tengo que abrir A ver Como me abro yo esto Mucho lo puedo hacer Bueno voy a ondular esto Un poco Es que no se ve una puta mierda Mi pelo Lo tapa todo la capucha Pero bueno Este sería El otro Por decir así El de Will Riff Más o menos Así que Me voy a despedir así Antes de hacerme las fotos Espero que os haya gustado Este vídeo El make up ¿Qué opináis? ¿Me parezco así? ¿Soy así? Espero que sí Y eso Nos veremos en otro vídeo Próximamente Espero mejorar Bastante en un futuro Este cosplay Porque me encanta Haría los dos El de Lo normal Y el de Will Riff Pero bueno Este es el cosplay Pobre Proba de make up Que he podido sacar De este personaje De esta skin Y eso A mi me ha gustado Mucho el resultado Espero que a vosotros También Así que nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo Ya sabéis que os espero En los comentarios Para saber todo Lo que opináis Sobre todo esto Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós